Pego en la mochila una bolsita de lavada, fumo puro desde que me llega de La Habana La maña rompiendo el reglamento de la aduana, leales como mi club pero flow Montana Vivo como rockstar destapando la champaña, ya ni me doy cuenta de los días de la semana Escuchando corridos sin alineas de la merca, pura de la fina me pone la mente alerta Los radios son y suena, quieren corona a la vuelta, cuidando la zona Javi en hostil pa' que se meta Tengo gustos de rico, por eso me ves jalando, para el ello, para Europa es que me la paso volando Dólares conectando, la vida me estoy dando, botellas destapando, me miras celebrando Te lo y yo devolver, el perfume de la merri, la pasamos cherry, volando nunca terri Las kitties de Bulgaria, es noche de safari, nos hacemos notari, nos hacemos notari Pego en la mochila una bolsita de lavada, fumo puro desde que me llega de La Habana La maña rompiendo el reglamento de la aduana, leales como mi club pero flow Montana Vivo como rockstar destapando la champaña, ya ni me doy cuenta de los días de la semana Mi copa viene en uno, compro ni modificado, con doble cargador, nos traemos de un terciado pa' que le cale a la verga, como lo topamos y si le quiere brincar, donde madre les armamos Será que el de la muerte, lo vi con Lucifer, el chile no me importa como me quieran ver Tengo un pasado que me hace diferente, estaba aborrecido y de repente Me enganché la gorra, tu cabrón el hice frente, el bloque tan caliente Abrió la boca más y el peligro está latente Peligro está latente, las 24-7 Pego en la mochila una bolsita de lavada, fumo puro desde que me llega de La Habana La maña rompiendo el reglamento de la aduana, leales como mi club pero flow Montana Vivo como rockstar destapando la champaña, ya ni me doy cuenta de los días de la semana Enmascarado a mil por hora en la rafita por el bule, me vieron alterado Pegan cola los azules a la perga, los que restan, quiero puro los que sumen Si no está en el tema mejor pa' que le sumen Me miran con brillo pero no es por mis cadenas Ando con billetes y me arriman todas las nenas Enfocado en mi negocio pa' vivir la vida plena Bendito por el de arriba que me quitan vida ajena Todo lo que tengo es trabajado, no es regalado, me lo he ganado Gradoado de bandido, endiablao Pego en la mochila una bolsita de lavada, fumo puro desde que me llega de La Habana La maña rompiendo el reglamento de la aduana, leales como mi club pero flow Montana Vivo como rockstar destapando la champaña, ya ni me doy cuenta de los días de la semana Pego en la mochila, me lo he ganado, me lo he ganado, me lo he ganado Gracias.